Entonces la idea de que pasemos el InDesign es que el InDesign es de la familia Adobe y se encarga justamente de la acción editorial de la producción de imágenes. Tenemos por una parte la familia de Adobe a Photoshop que se descarga del retoque de imágenes en pixeles. O sea lo que hace es operar con los pixeles de una imagen para poder intervenirla, modificarla y reinterpretarla. Los pixeles son cada uno de los puntos de color que componen una imagen. Si yo me acerco a esto, veo que esto está separado con una cuadrícula y cada uno representa un color, la composición de estos colores me forma la imagen en la cuestión. Photoshop que ya lo estuvimos trabajando. Después de eso tenemos uno que trabaja bien parecido al AutoCAD que él ilustra y trabaja con vectores con líneas. Entonces que es lo que hace que yo voy a manipular estos vectores y estos vectores los puedo transformar en información. Trazar personas, trazar o manipular planos, trazar planos, o sea, hacer un trabajo súper completo de trazado. Y no es tanto la planimetría, o sea, no tiene nada que ver con planimetría, arquitectónica o un documento de intercambio arquitectónico, sino que me permite tomar esto y convertirlo en gráficos de los cuales yo los pueda valorizar y ocuparlos como imagen de proyecto, de gráfica. Después de esto, del Illustrator tenemos InDesign. Y lo que hace InDesign es tomar las imágenes fotointervenidas de Photoshop, los gráficos hechos del Illustrator, los planos del AutoCAD y los meto en un solo archivo, los archivos TXT o DOC de Word y los meto dentro de este archivo. Y que es lo importante, si yo por ejemplo voy escribiendo la memoria de mi lámina, lo voy escribiendo en un Word, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir por ejemplo, punto, 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 sea pendiente, no sigo escribiendo, mañana sigue mi inspiración. Entonces vuelvo a escribir mañana, en mi lámina va a aparecer esto, como yo lo tengo referenciado desde mi Word, va a aparecer este archivo de texto acá, que va a estar ahí completo, y yo después lo sigo escribiendo, y cuando abro nuevamente InDesign va a aparecer un signo de transformación, que va a decir, un archivo se ha actualizado, y va a aparecer el resto del texto. O sea, yo puedo armar la maqueta de mi lámina, y mi lámina se va a ir armando por sí sola. Así mismo yo puedo hacer una perspectiva de mi proyecto, hecha súper rápido en el SketchUp, así, la más burda, sin separar por capa, lo que hay, solo lo que se ve, solamente para estudiar la composición de mi lámina, y la coloco. Y se llama Escena 1. Escena 1, pues yo la sigo trabajando, la meto en un software, la guardo, con el mismo nombre, con las mismas dimensiones, hecha con más postproducción, y más profesionalmente, y se me va a actualizar automáticamente la lámina de arquitectura. Por lo tanto, la lámina va a estar acabada, al instante, yo te vino acá y lo llamo. Y estos son los cortes, puertas de PDF. Y ese PDF que está guardado se actualiza, y esa actualización se me actualiza en el InDesign, y después yo abro mi lámina de InDesign, está todo actualizado, si no está actualizado, pues le pongo actualizando el elemento, se actualizó todo, guardo el PDF, me voy a la entrega, se acabó. No tengo que estar armando una entrega a las 4 de la mañana, porque la lámina ya la hice. O sea, todo está hecho automáticamente, para yo poder hacerlo. Lo cual es uno de los beneficios, no solamente este, de yo poder tener prehecha la lámina, sino que hay algo que pasa muy generalmente con la planimetría de los proyectos. Cuando yo tomo un archivo, y lo tiro, por ejemplo, tiro mis plantas en AutoCAD, las convierto a PDF para tocarlo en Photoshop. Y le pongo color, y se ve súper bien, y después le exporto al Photoshop como un JPG para mi lámina. Y resulta que tenía un hatch que estaba con una línea súper fina, y lo porté al Photoshop, y al Photoshop le bajé los pixeles, y esas líneas, en vez de estar así, empezaron a quedar así. Empezaron a quedar como desfasados, porque se empezaron a perder pixeles. Y después cuando lo coloco finalmente en la lámina, ya los hatches desaparecieron. O desaparecieron todas las líneas finas. Y eso es porque se produce un error súper grande en la interpretación del vector al pixel. Entonces, si yo no hago eso, y paso directamente de vector a la representación de lámina, mis planos quedan perfectos en InDesign. Y otro aspecto más importante es que cuando se hacen las láminas, y eso es lo que pasa, y suele ocurrir muchísimo en la escuela de arquitectura, se hacen las láminas en Photoshop, las láminas pesan 3 gigas, 2 gigas, 1 giga, con suerte, ya si tienen suerte pesan solamente 1 giga. Pero las láminas, como son tan grandes, y abarcan tanto espacio en el computador, mueven algo, y empieza el relojito a moverse, y ustedes van al baño, después se les va un cabecito, vuelve y se despegó, se vuelve súper inestable el computador. Ustedes que no tienen un computador que sea un monstruo, que sea capaz de procesar esos datos. En cambio en InDesign, como los archivos no están realmente acá, es como yo tengo esta carpeta, y esta es mi lámina, y yo les digo, este archivo los referencios, este archivo está en tal carpeta, lo mismo que pasaba con la imagen en el AutoCast. Por lo tanto, esos archivos no están realmente en mi lámina InDesign, sino que están referenciados. Y cada vez que yo exporto mi lámina InDesign, el archivo los toma, los interpreta y los saca. Por lo tanto, queda un formato súper liviano, que me permite moverme súper rápido, no tengo que esperar que se despegue el computador para seguir trabajando, y puedo tener un archivo con una resolución de píxeles bien impresionante, más el momento de tener planimetría, arquitectura en él, que es súper importante. Así que es la razón, pónganle ojo, porque el InDesign es algo que no está dentro del planteamiento del currículum de la Maya, o la solicitud para este curso, pero yo pienso que es súper necesario que lo tengan como herramienta, y que empiecen a ocuparlo comúnmente. Y es súper fácil, ahora lo van a ver, que vamos a armar una lámina de forma súper fácil. Vamos a llegar hasta cierto punto, el resto de la exploración, como siempre, le pertenece a ustedes, y las dudas me pertenecen a mí, porque ustedes me traigan dudas y yo solucionárselas a ustedes. Pero para eso necesito que se metan en los programas y me hagan preguntas más o menos complejas. Así que bueno, tengo acá abierto ya InDesign. Y esto es lo que quería aparecerle a ustedes, cuando inician, que crear un objeto nuevo. Está así, súper limpio. Y este es el mismo ejecutable que tienen ustedes. Estamos trabajando exactamente en el mismo que les compartí. Así que crear nuevo. Aquí tengo las opciones, donde tengo imprimir, web y móvil. Como este objeto, este programa funciona para publicaciones, no solamente para publicaciones impresas, sino que también para digitales, para formatos de páginas web, o para formatos de teléfonos, para crear aplicaciones. Se ocupa el InDesign. Nosotros vamos a ocupar para imprimir. Vamos a ocupar un formato que sea impreso, por lo tanto, tiene un formato más o menos convencional. Y lo que vamos a hacer es hacer un formato en tamaño A1. Aquí me están entregando los formatos convencionales, de Abloy, de Legal, A5. Así que lo que voy a hacer yo rápidamente, es buscar el tamaño en milímetros, del formato A1, para poder ingresarlo manualmente acá. Ya. el formato 1 que es el formato que tienen que hacer entrega tiene de ancho 594 y de alto 841 así en título esto se llama lámina A1 expresión 2 páginas opuestas no porque no estamos haciendo un formato de publicación páginas opuestas cuando yo imprimo por cara por tiro y retiro o sea por cara y la contra cara en un libro que están impresas las dos caras por lo tanto esto se organiza automáticamente para mandarlo en imprenta y lo importante es que ustedes tienen que hacer una tesis y si hacen esto lo hacen en InDesign después ustedes pueden enviar la imprenta directamente a este formato y hacer que se alineen perfectamente las impresiones por ambos costados tener la resolución que ustedes quieren no estar pasando rabia con que tiran un color y resulta ser otro con que tiran un gráfico y aparece la mitad que les cambie la configuración de las páginas les cambiaron tipografía bla 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 muchas cosas que pueden ocurrir si ustedes manejan bien los programas editoriales pueden tener una buena publicación que también es un punto súper importante porque las publicaciones de arquitectura son algo bien atractivo que apela harto a la gráfica más que solamente a la edición de un texto a hacer una especie como novela sino que implica gráficos tipografías distintas tamaños y una expresión arquitectónica que es bien característica de las publicaciones de arquitectura especialmente las publicaciones de actar si no conocen actar editores googleen actar editor y vean los libros que tienen porque son una maravilla de antelación española pero solamente lo hacen en inglés lo cual es una lástima y acá están los márgenes en este caso yo voy a dejar márgenes superior, inferior de 10 milímetros cuando está activado aquí la cadena me lo hace simétrico así que la voy a hacer activar porque no quiero que sea simétrico sino que quiero dar al margen izquierdo un pequeño margen generalmente se hagan porque el margen de la izquierda se dejaba para el archivo del documento igual lo vamos a dejar para no hacer que sea tan simétrico le vamos a dar este espacio en el margen izquierdo y vamos a ir a crear y tenemos esta lámina que le hicimos en formato vertical como pueden ver también la podríamos haber dejado en tamaño paisado eso es decisión de ustedes y como lo quieran hacer ustedes es parte de su trabajo dentro de la interfaz del programa tenemos las capas y tenemos los vínculos los vínculos tienen que ver con los objetos que yo voy a insertar dentro y las capas con cada uno de los elementos generalmente acá es distinto porque cada elemento que yo inserto me da una capa como pasa en Photoshop por ejemplo acá las capas tienen que ver con los tipos de elementos con los cuales yo trabajo por ejemplo capa 2 para mi las capas 2 son imágenes y la capa 1 son textos y puede haber una tercera capa que pueden ser gráficos entonces todos se manejan en su respectiva capa y cada vez que yo inserto una imagen sea mi capa imagen y cada vez que yo hago texto y texto porque en realidad los vínculos se van a mover acá y ahora les voy a mostrar tengo mi lámina y está absolutamente vacía no hay nada más me queda es ¿cómo? sí lo que pasa es que eso es lo que quería ver porque como estoy ocupando esta esta proyección del data me considera como hay un problema de comunicación entre mi computador y el proyector entonces me muestra las ventanas de mi programa mucho más extensas que lo que me muestra la ventana del computador entonces tengo esta lámina que tiene absolutamente nada lo que necesito es empezar a insertar mi elemento así que esto es súper relativamente fácil lo que tengo que ir es a buscar a colocar en inglés se llama place si tienen el programa en inglés yo se los pasé así que deberían poder jugar y esto debería estar en mi carpeta de expresión 2 donde tengo las escenas con las cuales yo trabajé mira la primera escena que yo creí que estaba acá open y la voy a insertar acá si fijan esto ya tiene un tamaño un tamaño en pixeles yo cada una de estas imágenes la hice un tamaño de pixeles de 5000 y tanto así que son gigantescas y esto queda de tamaño mucho más grande yo igual lo puedo modificar y se fijan cuando yo lo muevo puedo mover el visor pero eso no modifica la imagen y es porque acá yo tengo mi recuadro de ajuste a la imagen en que primero llenan el marco proporcionalmente entonces lo que hace es ajustarse en proporción al marco el segundo se ajusta al ancho del marco la primera lo hace en proporción en la parte alta y el segundo lo hace en proporción al ancho o sea me marca la imagen al ancho con el cual yo estoy trabajando y el resto lo que hacen es encajar el marco el contenido o ajustarse o sea lo que hacen es ajustar mi polilínea de marco a la imagen con la que yo estoy trabajando y no al revés pero con esta me hace que quede en proporción y como yo estoy trabajando la imagen así que esto me permite colocarla en la posición que yo quiera al igual que en photoshop yo puedo hacer el recurso de guías por ejemplo para las cosas que ven alineadas yo hago una guía a este punto acá dice me marca en x que está en 33 37 39 40 lo voy a acertar ahí en 4 en los 4 centímetros desde el margen cuando yo acerco esto la magnetización hace que quede justificado este margen así también yo puedo marcar uno que esté por este margen de acá y así hacer que todas las cosas se muevan por estos rieles que son mis guías también puedo mover la guía en estos sentidos y generar todo un reticulado con el cual yo puedo armar mi composición de la lámina si me voy a capas como les decía antes yo estaba trabajando en la capa textos así que nada que ver porque estas corresponden a imagen así que voy a arrastrar esto a imagen y lo dejo cargado acá y me quedo trabajando ¿se fijan? a donde sale la plumita marca donde estoy trabajando en sketchup donde estoy trabajando lo marca un puntito y en el autocad me marca un victo donde yo estoy trabajando todos los programas que trabajan por capa de alguna forma grafican donde yo estoy trabajando así que estoy trabajando en imagen me preocupo que esté la plumita acá porque voy a ir a emplazar otras escenas más así que me voy a expresión 2 voy a ir por la escena 2 que cree y de nuevo también pasó lo mismo que es demasiado grande así que lo voy a ajustar ahí está el tipsy zoom es decir William Dafoe y voy a ajustar al ancho voy a ir por la otra me preocupo lo que pasó recién que me sustituyó y tuve que ponerle escape es que si yo por ejemplo voy a hacer el mismo error para que lo vean tengo la imagen y estoy seleccionado estoy parado sobre esta imagen y ahora me voy a emplazar colocar acá escena 3 open me va a pensar que yo quiero reemplazar esto y como no quiero reemplazar yo hago escape una pura vez control z sorry y me arroja la imagen después para que yo pinche donde quiero que esté así que esta imagen la voy a ajustar más o menos al mismo margen de esta y le voy a colocar que la embarque ¿no se aporta proporcionar con el chip? ¿no se aporta proporcionar con el chip? si si también se puede hacer lo que pasa es que voy a hacerlo así yo primero estoy ordenando que me quede la lámina y después yo voy a mover las proporciones primero estoy metiendo todos los cachuegos que tengo y después decido la composición en general así que si lo podría hacer así también entonces ya tengo esta imagen y ahora me falta la última ahora me aseguro de pinchar afuera para que no me trate de sustituir esta es el elefante archivo colocar y me falta la escena 4 así que ahora tengo las 4 escenas tengo una primera que yo la tengo marcada tengo esta de acá que quizás lo que voy a hacer es justificarla con toda la lámina me voy a los márgenes recuerden que desde aquí todo esto tiene que ver con la composición de su de su lámina como cuenta en la historia yo les mostré el ejemplo de la generación anterior de como van contando su historia y todo eso ahora vendo ustedes de como van a contar la historia y la forma que van a componer su lámina yo estoy haciendo más a la rápida porque necesito tener el resultado para poder extraer una lámina y mostrarle cómo exportar esto así que lo que voy a hacer como yo tengo esta imagen que es bien central con el elefante lo que voy a hacer es poner una guía acá y voy a separar este escena y la voy a dejar bien cuadradita y centrada en este espacio yo puedo obviar estas cosas pensando que tengo una escena inicial donde empiezo a contar la historia después paso por el elefante después paso por esta después quizá lo que voy a hacer es pasar a esta última imagen y después generar un montón de imágenes chiquititas secundarias que me van a ir contando el resto de la historia o colocar su imagen en el como me queda espacio ahí puedo hacer imágenes que estén carentes de fondo y mostrar como sus pequeños cuadritos pero eso todo depende de la composición de la forma como ustedes planteen la lámina ya tenemos una lámina entre comillas puesta lo que vamos a hacer ahora es que no vamos a ir a textos no me va a preocupar de que esté la pluma colocada acá indicándome que estoy trabajando acá y le voy a colocar un título acá yo puedo alejar la tipografía yo tengo varias tipografías incluidas algunas incluso que son que son extra programa que son extra que son extra que son extra que son extra ya vamos a ir con una Swift en tamaño 24 y esto se llama Life Aquatic y esto queda demasiado chico así que lo vamos a llevar a un tamaño mucho mayor a 60 y va a quedar acá como yo tengo esto en un fondo blanco y tengo que trabajar con un pandón de colores lo que voy a hacer es que voy a generar un objeto que me colorice el fondo de la lámina y voy a ocupar el fondo el color del fondo con el cual estaba trabajando así que voy a ir y voy a crear una nueva capa la capa 3 y se llama fondo y en fondo lo que voy a hacer es crear una forma y esa forma la voy a pintar que nos dio y a mí me voy a poner en la capa ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, aquí funciona un poco distinto lo que hemos visto en Photoshop porque yo lo que hice fue crear primero un contorno y ese contorno lo colorice cuando picho en el color, acá en el Photoshop cuando me muevo fuera de este marco paleta de colores, puedo seleccionar lo que sea que esté fuera. En cambio acá me tiro una pequeña herramienta con el cuenta botas para ocuparlo y lo que tengo que hacer es dejar apretado el botón y colocarme en la zona y cuando lo hago me marca el código del color y me coloriza. La idea de colocar el color de fondo, ustedes pueden colocar un patrón, lo que sea que ustedes quieran de colocar de fondo, yo lo hice con el color pensando en que pasará lo siguiente, cuando yo no marcara, cuando yo no tuviese fondo, como que si fusionara la imagen con el fondo de atrás, perdiera un poco la viñeta y no se viera como recortado, acá hay un cuadradito, acá hay otro cuadradito, me permitiese como moverme un poco más, por ejemplo acá, porque pasa la lámina por acá y todo eso. Así que ya tengo un fondo, si yo despliego esto, tengo un objeto de fondo que me marca un color, tengo un texto que dice Life Aquatic y tengo las cuatro imágenes con las cuales estaba trabajando. Mira textos de nuevo, porque acá viene lo que habíamos hablado de los textos, cuando ustedes van contando la historia, trazan un pequeño marco de texto, tamaño 14, bla, 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 bla la historia, recuerden que son 100 palabras las cuales pueden ocupar para su historia cualquiera sea la historia que van a contar con su lámina, así que la separan por párrafo un párrafo debajo de la imagen 1 un párrafo debajo de la imagen 2 y van contando paulatinamente la historia a través de las imágenes con las cuales están trabajando si se fijan todo lo que han visto ahora es como se configura un documento en InDesign no hay nada más que esto el resto de las herramientas son editoriales y algunas cosas que van a ir descubriendo con el tiempo que como por ejemplo ajustar los textos justificarlos, los tamaños, o sea hay tanta herramienta en InDesign que esto amerita que este curso sea de InDesign pero como no lo es solamente nos vamos a sumergir en las partes que nosotros necesitamos de trabajo para que ustedes lo puedan manejar al nivel que necesitan para crear la lámina y el nivel que necesitan para crear sus sucesivas láminas de entrega y así ustedes vayan agarrando experiencia cuando lleguen a su sexto año de la escuela, que es su título ya tengan suficiente experiencia, armar un buen documento con una buena calidad y una buena profundidad para que ustedes sepan claramente ocupar este verano porque lo han ocupado seis años consecutivos que es la idea yo solamente se lo estoy presentando así que lo último que voy a hacer es tomar mis letras de Wes Anderson y las voy a quitar del negro porque es bastante fome si estoy trabajando con un phantom que trabaja en una colorización hacer que termine siendo blanco y negro así que voy a hacer lo mismo yo voy a tomar este cuentagota y voy a ocupar el famoso color del gorro de Stipsy Zoo espero uno que esté ahí así que las letras quedaron en naranjo lo que voy a hacer ahora es que voy a justificar este texto no tiene sentido que si estoy jugando una justificación esto quede fuera del margen como queda fuera de esto de acá voy a moverlo esto de los 60 con lo cual está trabajando y lo voy a dejar en un 50 en el 28 ahí ya ajustado bueno aquí hay varias cosas más que hacer porque va a ser una viñeta colocar eso pero ya eso es algo lo cual ustedes puedan explorar por si solo así que lo que vamos a hacer ahora antes de cerrar esta pequeña introducción al InDesign que entrega todas las herramientas necesarias para la entrega lo justo es como yo saco usted esta lámina de acá como la lleva a un archivo de intercambio archivo de intercambio en pdf u otro formato un jpg que permita imprimirlo en algún lado así que me voy acá y le pongo exportar y le pongo que es aquí hay varias opciones e-pub que son los libros que se pueden ver en el teléfono celular html que es para web jpg png y archivo pdf en este caso impreso que necesitamos para imprimir así que tiene todas las capacidades editoriales que nosotros necesitamos busco por supuesto la ubicación dentro de mi computadora tienen que estar las cosas guardadas en expresión 2 lámina 1 expresión 2 save y me manda a este cuadro donde hay varias cosas que vienen pre modificadas y varias cosas que yo puedo marcar y no marcar por ejemplo yo cuando creo ese documento que ustedes pueden ver en isu que tienen hipervínculos que ustedes pinchan en una imagen y los marca al referente página web o pinterest o lo que sea como referencia yo acá le incluyo que muestre los hipervínculos para que haga estos saltos en archivos digitales en este caso no voy a marcar pero es necesario que se los dijera el valor de Adobe PDF tiene unos presets que permite calidad de prensa pdf tamaño de archivo más pequeño impresión de alta calidad si yo quiero sacar un archivo pdf liviano le pongo el tamaño pdf más pequeño me diría marcar toda modificar cada uno de estos parámetros para poder tener el objeto más pequeño posible siempre y cuando el objeto sea demasiado pequeño si ven acá aparece una barrita en esa barrita me va mostrando el avance de mi publicación como una lámina sencilla no trabajo mucho así que ya lo hizo y me puso aquí que la publicación estaba lista y que podía ser la online y esas cosas así que me voy a revisar como quedó la lámina presión 2 lámina 1 presión 2 y si fijan ahí me armó la lámina con mi archivo puesto allá por supuesto que esta es una lámina muy simple porque no le he dedicado ni 30 minutos pero supone que usted le va a dedicar ojalá más tiempo que este y sus láminas sean muy 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 increíbles porque en este mismo programa van a armar sus láminas para el taller así que le digas que adquieran experiencia para que hagamos la segunda versión y con eso cerramos este ramo obteniendo las competencias de saber modelar saber lo básico del autocac lo básico es valorizar crear un lámina de ploteo y plotear un pdf que ya lo hicieron lo hicieron dos veces el modelado tridimensional obtener imágenes del modelado y hacer postproducción que tomamos de esto cubramos los canales los separamos y estamos creando esta escena y finalmente crear una lámina de arquitectura o sea ustedes pueden crear la lámina de arquitectura con estas imágenes y hacer una presentación que es la herramienta necesaria para que ustedes puedan seguir desarrollando su trabajo académico pregunta hasta acá se entiende en el programa lo encontraron difícil fácil claro sin palabras es bien parecido a photoshop porque es de la familia photoshop de hecho si uno se va acá te da la opción de cambiar la forma y otra parte en que te permite como modificar la paleta o la configuración del programa va a ser igual al indesign es decir va a ser igual al illustrator o va a ser igual al photoshop justamente para hacerte sentir más cómodo con la interfaz pero en términos genéricos es súper parecido al photoshop en términos de la forma que tiene trabajar así que no debería ser muy difícil los textos tienen que ser sin trabajo o pueden ser sobres sobres si eso depende de la composición que hagan ahora siempre hay que tener ojo que las letras se pueden perder en algunos formatos complejos porque si tú pasas por una sombra y esa sombra es negra y tu texto es negro obviamente eso va a dejar de leerse así que hay que estudiarlo pero si se puede hacer que el texto no necesariamente esté fuera de la imagen sino que también puede estar dentro para guardar un archivo InDesign es guardar como y esto se va a formar en la extensión EIND así que pasa lo mismo ustedes lo pueden dejar como momento InDesign 2018 se guarda con un archivo de previsualización si voy a mi carpeta de expresión que guarda ahí lámina 1.indd y esa lámina la puedo volver a abrir la puedo volver a abrir cuando yo quiera en cualquier lado y no tener ningún problema seguir trabajando en ella como los archivos no están lo único que tengo que preocupar es que tener la carpeta en la cual yo dejé los archivos cerca ojalá ustedes creen una carpeta que se llame imágenes que esté dentro de la misma carpeta donde ustedes van a crear su lámina por lo tanto ahí vayan sacando todo y cualquier cosa vayan siendo ordenados una carpeta se llame planos otra se llame gráficos otra se llame imágenes otra se llame textos y ahí es donde ustedes van sacando las cosas no 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 si es un consejo para usted para el futuro